Bella, linda, blanca, hermosa, linda, otra balenia Bella, linda, blanca, hermosa, linda, otra balenia Una sonrisa y una mirada se da media vuelta y no me dice nada Una sonrisa y una mirada se da media vuelta y no me dice nada Ella me sonríe, mira pa' acá, toda su hermosura no me canso de mirar Ella me sonríe, mira pa' acá, toda su hermosura no me canso de mirar Entra a la pista, ponte a bailar, ella te enloquece con su cintura Entra a la pista, ponte a bailar, ella te enloquece con su cintura En la mañana canta y baila, ella tiene su movimiento En la mañana canta y baila, ella tiene lo que les falta Bella, linda, blanca, hermosa, linda, otra balenia Bella, linda, blanca, hermosa, linda, otra balenia Ella es linda, la miran, fascina, caminan por ella Y ahí bailo yo, ahí bailo yo Aquí me tienes, otra balenia, tu movimiento lento y mi sonido de viento Bella, linda, blanca, hermosa, linda, otra balenia Blanca, hermosa, linda, otra balenia Una vez más Fren, demostrando su talento Baja, linda, blanca, hermosa, linda, otra balenia Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.